¡Adiós! 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 Tu garguita recibí Y al leerla me decían Para siempre ¡Adiós! 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 Se va mi amor Se va mi amor querido Dejándome solita Llorando por tu cariño Solamente me ha quedado La tristeza y el adiós Y en su cárcita decía Para siempre ¡Adiós! ¡Adiós! Solamente me ha quedado La tristeza y el adiós Y en su cárcita decía Para siempre ¡Adiós! 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 ¡Qué pena tan triste La que tú me has causado Al recibir en mis manos La cartita del adiós ¡Adiós! 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 Se va mi amor Se va mi amor querido Dejándome solita Dejándome solita Llorando por tu cariño Solamente me ha quedado La tristeza y el adiós Y en su cárcita decía Para siempre ¡Adiós! 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 Solamente me ha quedado La tristeza y el adiós Y en su cárcita decía Para siempre ¡Adiós! 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 Por esa mujer ingrata Vivo sufriendo Por ella mi corazón Se va consumiendo Por ella solo vivo padeciendo Por ella tengo el alma ya muriendo Por ella solo vivo padeciendo Por ella tengo el alma ya muriendo ¡Adiós! Le di mi cariño Tan solo ternura Ella me dio pena Ella me dio pena Ella me dio pena Traición y amargura Por ella me dio la vida Por eso solo vivo padeciendo Por eso tengo el alma ya muriendo Por eso tengo el alma ya muriendo ¡Adiós! 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 Por eso solo vivo padeciendo Por eso solo vivo padeciendo Por eso tengo el alma ya muriendo Por eso solo vivo padeciendo Por eso solo vivo padeciendo Por eso tengo el alma ya muriendo Por eso tengo el alma ya muriendo Porque te quiero Porque te quiero estoy llorando Porque te quiero estoy llorando Sufriendo inmensamente Porque me dejas No tienes corazón No tienes alma Me clava sin piedad Tu dardo ardiente No tienes corazón No tienes alma Me clava sin piedad Tu dardo ardiente Mucho tiempo te esperé Porque te amaba Pero eso no recuerdas Si no al contrario Con otro hombre te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero acabarme Con otro hombre te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero acabarme Mejor me mataré Me mataré Para no verte Porque así quizás Pueda olvidarte Y cuando veas mi cuerpo En una tumba Llorando me dirás Que te perdone Y cuando veas mi cuerpo En una tumba Llorando me dirás Que te perdone Y te pones Se que tus padres se han dado cuenta que yo te amo Y te dicen que me desprecies porque no valgo Sé que tus padres se han dado cuenta que yo te amo Y te dicen que me desprecies porque no valgo Te ruego amorcito mío que no le oigas esos consejos No importa que te castiguen pero amor sígueme queriendo Para mí lo mismo me da que me quieran o que me odien Pero yo muy pronto seré tu gran esposo, linda mujer Cuando estemos ya en el altar ellos tendrán que resignarse Si primero Dios me han tenido luego yo seré el más querido Te ruego amorcito mío que no le oigas esos consejos No importa que te castiguen pero amor sígueme queriendo Para mí lo mismo me da que me quieran o que me odien Pero yo muy pronto seré tu gran esposo, linda mujer Cuando estemos ya en el altar ellos tendrán que resignarse Si primero Dios me han tenido luego yo seré el más querido Por un error te alejas No quieres comprender que de veras yo te amo y no quieres volver Tristeza y en mi alma angustia en mi existir Dame el perdón si me amas como decías hasta el morir Dame el perdón si me amas como decías hasta el morir Señor tú que lo puedes lo sabes todo como yo sufro Haz que mi amada vuelva y que comprenda que fue un error Entonces cuando juntos te pido danos tu bendición Angel unirnos pronto eternamente en comprensión Entonces cuando juntos te pido danos tu bendición Angel unirnos pronto eternamente en comprensión Recuerda nuestro pacto que una vez nos hicimos Amarnos para siempre cuando nos conocimos Pero incomprensible por un error te alejas No quieres escuchar y que me amas como decías hasta el morir Señor tú que lo puedes lo sabes todo como yo sufro Haz que mi amas como decías hasta el morir Haz que mi amada vuelva y que comprenda que fue un error Entonces cuando juntos te pido danos tu bendición Angel unirnos pronto eternamente en comprensión Entonces cuando juntos te pido danos tu bendición Angel unirnos pronto eternamente en comprensión Música Música Amigo por favor no la nombres Que cuando oigo su nombre aumenta mi dolor Dolor que invade mi alma y atormenta mi existencia Tus recuerdos me torturan sin clemencia y sin piedad Por eso amigo mío por favor no la nombres Por eso amigo mío por favor no la nombres Música Música El timbre de su voz y su silueta sensual con mi delirio Su sonrisa primaveral y su manera de mirar Me hacen trasnochar sin poderlo remediar Me hacen trasnochar sin poderlo remediar Música Música Amigo tú no sabías cuánto la amaba Música 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 ¿A dónde estarás amor? Música 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 No puede vivir, tan solo te pido que vuelvas mi bien, que sin ti mi vida no puede vivir. Tan solo te pido que vuelvas mi bien, que sin ti mi vida no puede vivir. Tú siempre me decías que eras sincera con mi cariño, ya ves lo que le has hecho a mi pobre corazón. Siempre me decías que eras sincera con mi cariño, ya ves lo que le has hecho a mi pobre corazón. Tan solo te pido que vuelvas mi bien, que sin ti mi vida no puede vivir. Tan solo te pido que vuelvas mi bien, que sin ti mi vida no puede vivir. Has dejado un dolor aquí en mi alma, Y una inmencia herida dentro del pecho, Has dejado un dolor aquí en mi alma. Y una inmencia herida dentro del pecho, No te condueles de lo que vas dejando. Ni te da pena, mujer, por lo que has hecho. Ni te da pena, mujer, por lo que has hecho. No sé por qué me dejas, por qué te alejas y me abandonas. No he sido malo contigo, para que pagues mal a mi cariño. No he sido malo contigo, para que pagues mal a mi cariño. Solo lo que me queda es seguir libando en las cantinas, Y llorar la mala suerte que Dios me ha puesto en mi camino. Solo lo que me queda es seguir libando en las cantinas, Y llorar la mala suerte que Dios me ha puesto en mi camino. No sé por qué me dejas, por qué te alejas y me abandonas. No he sido malo contigo, para que pagues mal a mi cariño. Solo lo que me queda es seguir libando en las cantinas, Y llorar la mala suerte que Dios me ha puesto en mi camino. Solo lo que me queda es seguir libando en las cantinas, Y llorar la mala suerte que Dios me ha puesto en mi camino. Tú me engañaste así, fingiéndome tu amor, Diciendo que me amabas y que me querías con loca pasión. Qué pena tengo yo, al saber la verdad, Al ver que amas a otro, tú solo has querido es verme sufrir. Qué pena tengo yo, al saber la verdad, Al ver que amas a otro, tú solo has querido es verme sufrir. Qué malos pensamientos, has tenido conmigo, En vez de darme aliento, me das este castigo. Me dejas un abismo, me dejas un desierto, Para vivir así mil veces prefiero mejores morir. Me dejas un abismo, me dejas un desierto, Para vivir así mil veces prefiero mejores morir. Me dejas un desierto, me dejas un desierto, Para vivir así mil veces prefiero mejores morir. Qué malos pensamientos, has tenido conmigo, En vez de darme aliento, me das este castigo. Me dejas un abismo, me dejas un desierto, Para vivir así mil veces prefiero mejores morir. Me dejas un abismo, me dejas un desierto, Para vivir así mil veces prefiero mejores morir. Todo se ha muerto, para mí no hay alegría, Yo ya no encuentro alivio a mi pena. Ella se fue, dejando en mi amargura, Y se marchó para nunca regresar. Ella se fue, dejando en mi amargura, Y se marchó para nunca regresar. Yo la quería, yo sé más que a mi vida, Mujer como ella, nunca encontraré. Y en mis delirios, yo la veo a cada instante, Y es que no puedo vivir si ella no está. Y en mis delirios, yo la veo a cada instante, Y es que no puedo vivir si ella no está. Yo la quería, yo sé más que a mi vida, Mujer como ella, nunca encontraré. Y en mis delirios, yo la veo a cada instante, Y es que no puedo vivir si ella no está. Y en mis delirios, yo la veo a cada instante, Y es que no puedo vivir si ella no está. Siento en el corazón una ronda pena, Y es que no puedo vivir si ella no está. Porque sé que tu amor no es para mí. Y es que no puedo vivir si ella no está. Y es que no puedo vivir si ella no está. Y es que no puedo vivir si ella no está. Y es que no puedo vivir si ella no está. Y es que no puedo vivir si ella no está. Y es que no puedo vivir si ella no está. Yo te amo y deseo que seas muy feliz No importa mi bien, aunque el que no me quiera Yo te amo y deseo que seas muy feliz No importa mi bien, aunque el que no me quiera Yo te amo y deseo que seas muy feliz Con ciega idolatría un día te quise tanto Y ahora que me has dejado tan solo tus recuerdos Pienso en las negras noches que me dabas tus besos Y me decías te quiero, y me decías te quiero hasta la eternidad Y me decías te quiero hasta la eternidad No sabes cuánto sufro por despreciar mi amor Y ver que falsa has sido, con quien te amaba tanto Porque te sigo amando, todo echaré al olvido Ven retorna a mis brazos, retorna a mis brazos Te estoy esperando Porque te sigo amando, todo echaré al olvido Ven retorna a mis brazos, retorna a mis brazos Te estoy esperando No sabes cuánto sufro por despreciar mi amor Y ver que falsa, todo echaré al olvido Y ver que falsa has sido, con quien te amaba tanto Retorna a mis brazos, retorna a mis brazos Te estoy esperando ¿Por qué dices que me amas? Si sé muy bien que mientes, yo en cambio tanto te amo Con pasión desmedida, aquellas dulces horas Que junto las pasamos, parece que lo nuestro Fuera en verdad, amor Parece que lo nuestro Fuera en verdad, amor Ayer tarde después, en que nos despedimos Me convencí de todo, que no era fiel a mí Me engañas sin siquiera Pensar en lo sublime Lo grande que es mi amor Tan solo para ti Me engañas sin siquiera Me engañas sin siquiera Pensar en lo sublime Lo grande que es mi amor Tan solo para ti Por eso es que te ruego Que seas más comprensible Y me digas tan solo Esa pura verdad Que yo a pesar de todo Tendré que resignarte Seguir con esta meta Que me la brindas tú Que me la brindas tú Que yo a pesar de todo Tendré que resignarte Seguir con esta pena Que me la brindas tú Yo al quisiera Mi tierno llanto Por tus encantos Prenda querida De mis ensueños Por tus encantos Prenda querida De mis ensueños Mujer amada Alba de mi alma Consuelo de mi brinda ¿Por qué me haces sufrir Con tantos desengaños? ¿Por qué me haces sufrir Con tantos desengaños? Si alguna dicha Ay, para mí en este mundo Que seas tú Oh, vida de mi vida Porque te quiero Concienda Idolatría Porque te quiero Concienda Idolatría ¿Por qué me haces sufrir Con tantos desengaños? ¿Por qué me haces sufrir Con tantos desengaños? ¿Por qué me haces sufrir Con tantos desengaños? ¿Por qué me haces sufrir